Dime que ves Veo un ratón Dime que ves Veo un gato Miau, miau, miau Dime que ves Veo un perro Guau, guau, guau Dime que ves Veo un caballo Guau, guau, guau Dime que ves Veo un cordero Ve, ve, ve Dime que ves Veo un cerdito Oink, oink, oink Dime que ves Una gallina Cocoroco Dime que ves Veo un pato Guau, guau, guau Dime que ves Veo una rana Guau, guau, guau Vamos lubilu Vamos Lubila, allá vamos Lubilú Es sábado y hay que bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La agitamos bien, bien, bien y damos una vuelta Vamos Lubilú, vamos Lubila Allá vamos Lubilú, es sábado y hay que bailar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La agitamos bien, bien, bien y damos una vuelta Vamos Lubilú, vamos Lubila Allá vamos Lubilú, es sábado y hay que bailar El pie derecho adentro, el pie derecho afuera La agitamos bien, bien, bien y damos una vuelta Vamos Lubilú, vamos Lubila Allá vamos Lubilú, es sábado y hay que bailar El pie izquierda adentro, el pie izquierda afuera La agitamos bien, bien, bien y damos una vuelta Vamos Lubilú, vamos Lubila Allá vamos Lubilú, es sábado y hay que bailar Ponte todo dentro, ponte todo fuera Nos agitamos bien, bien, bien y damos una vuelta Mary tiene un corderito, corderito, corderito Mary tiene un corderito, su lana es como nieve Y donde quiera que me heriva, me heriva, me heriva Donde quiera que me heriva, el cordero va detrás Le siguió al cole un día, al cole un día, al cole un día Le siguió al cole un día, aunque esto no debe ser Con los niños retozó, retozó, retozó Con los niños retozó y lo pasaron bien Cuando el profe lo encontró, lo encontró, lo encontró Cuando el profe lo encontró, lo puso en un rincón ¿Por qué no se queda aquí? Se queda aquí, se queda aquí ¿Por qué no se queda aquí? Un niño preguntó Debe a casa regresar, regresar, regresar Debe a casa regresar, el profe respondió Mary tiene un corderito, corderito, corderito Mary tiene un corderito, su lana es como nieve La muñeca de mis polias estaba mala, malita Y llamó al doctor a su casa casita Llegó el doctor muy serio y con su maletita Y tocó, toc, toc, toc en la puerta, puertita Miró muy preocupado a la pobre muñequita Y dijo a mis poli, a la cama, camita Le receto un jarabe y una pipildorita Vendré muy tempranito, mañana, mañanita Vendré muy tempranito, mañana, mañanita Poli pon la tetera, poli pon la tetera Poli pon la tetera y tomaremos té Magui pondrá el mantel, Magui pondrá el mantel Magui pondrá el mantel, vamos a merendar Jamie va a traer los platos, Jamie va a traer los platos Jamie va a traer los platos y los pondrá Tenedores y cuchillos, tenedores y cuchillos Tenedores y cuchillos colocará Tommy cogerá los vasos, Tommy cogerá los vasos Tommy cogerá los vasos y unos zumos hará Después tendremos pastel, después tendremos pastel Después tendremos pastel, lo hizo mi mamá Poli pon la tetera, poli pon la tetera Poli pon la tetera y tomaremos té No te olvides del perrito, no te olvides del perrito No te olvides del perrito, también quiere comer Tengo un dedito, tengo un dedito, tengo un dedito Tap, tap, tap Señala hacia arriba, señala hacia abajo Toca tu cabeza, ¡sí! Tengo un dedito, tengo un dedito Tengo un dedito, tap, tap, tap Señala hacia arriba, señala hacia abajo Toca tu nariz, ¡sí! ¡Sí! Tengo un dedito, tengo un dedito, tengo un dedito Tap, tap, tap Señala hacia arriba, señala hacia abajo Toca tu barbilla, ¡sí! Tengo un dedito, tengo un dedito Tengo un dedito, tap, tap, tap Señala hacia arriba, señala hacia abajo Y toca tu brazo, ¡sí! Tengo un dedito, tengo un dedito Tengo un dedito, tap, tap, tap Señala hacia arriba, señala hacia abajo Y toca tu pierna, ¡sí! Tengo un dedito, tengo un dedito Tengo un dedito, tap, tap, tap Señala hacia arriba, señala hacia abajo Y toca tu pie, ¡sí! Y toca tu pierna, ¡sí! Y toca tu brazo, ¡sí! Toca tu barbilla, ¡sí! Toca tu nariz, ¡sí! Toca tu cabeza, ¡sí! Te decimos adiós ¡Adiós!